Vamos a seguir con algo de Tata Nacho. Esto se llama Nunca, Nunca, Nunca. Cántenselo a la de junto. Los que tengan un muchacho de nuevo. Nunca, 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 Nunca pensé que me amaras. Cómo iba a pensarlo, tan pobre que soy. Cómo iba a pensarlo, si eres tan bonita. Si eres tan hermosa. Si eres tan gentil. Sufrí mucho tiempo. Lloré muchas veces. La vida inclemente. Todo me negó. Nunca me miraste. Como ahora me miras. Bendito sea el cielo. Que al fin me escuchó. Nunca, 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 Nunca creí que tus labios me dieran caricias que tanto anhelé. Como iba a pensarlo, si siempre que hablaba caían en mi vida gotitas de hielo. Las dichas, Nunca, 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 Nunca me besaste como ahora me besas. Bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo que al fin me escuchó. Bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo. Doña de mi vida Han hecho que olvide Lo que yo sufrí Nunca, nunca Nunca creí Merecerte Y ahora que eres mía Ya no sé qué hacer Ahora con qué te mantengo Y porque eres buena Y porque eres bonita Te entrego los restos Del que fue mi amor Gracias